Bienvenidos, este es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires Bueno, van a hacer un simulacro de una causa de amenazas Hoy nos acompaña la Secretaria de la Defensoría, la doctora María Laura Maidana Todos de pie, preside el señor juez Bruno Zamparro Muy bien, que entre el jurado, damas y caballeros del jurado le voy a leer sus funciones En todo juicio criminal hay dos jueces Yo soy uno, ustedes son el otro Yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces del hecho Como jueces de los hechos, son ustedes quienes tienen la responsabilidad de decir el valor de la prueba presentada Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto Libre de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones El Ministerio Público ha decidido acusar a Pablo Torres por el delito comprendido en el artículo 149 bis del Código Penal ¿Está lista la Fiscalía y reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez ¿Está lista la Defensa y reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez Declaro entonces abierto el juicio Estamos acá presentes para demostrar la culpabilidad de Pablo Torres para amenazar a Laura Quintana el día 15 de junio de 2016 A partir de nuestros testigos quedarán demostrados los hechos correspondientes a esta causa En referencia de la Fiscalía me encuentro acá para demostrar la inocencia de mi cliente Pablo Torres Muy bien, procedemos a los testigos de la Fiscalía Adriana Vázquez, madre de la menú ¿Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmara una falsedad o negare o callare la verdad? Señora, ¿es usted amiga o enemiga, deudora o acreora o familiar del imputado? No ¿Promete decir la verdad? Sí ¿Cuándo fue que le contó sobre el hecho ocurrido por Pablo? Apenas sucedió, ella vino corriendo a contármelo a mí y nada, yo fui urgente a hacer la denuncia a la comisaría Ella me contó que se sintió amenazada por Pablo porque ella quería dejarlo y él no dejó que eso sucediera ¿Puede afirmar y probar que Pablo agredía a su hija sin pasarse lo que ella le dijo? ¿Usted lo vio? No, yo nunca vi ¿Presenció usted algún hecho entre Laura y Pablo de violencia o manipulación por parte del acusado? No, Laura cambió bastante desde que se encontraba, empezó a salir con Pablo Estaba rara, empezó, no sé, estaba más pendiente del celular, empezó a comer menos Señorita Romina, ¿en serio cree usted que unas simples discusiones pueden llevar a alguien, en este caso a Laura a dejar el deporte, bajar su rendimiento académico o dejar de comer? ¿No cree que sea absurdo? Para nada La licenciada Cintia García ¿Cómo fue su primer contacto con Laura? Fui notificada por una docente del colegio por la baja de calificaciones y ahí tuve una entrevista con ella y también me contó sobre la relación con Pablo Es una relación muy enfermiza en la que para Pablo Laura es su propiedad y nada más es su propiedad, no es su compañera Después de atender a Laura, ¿cómo la ha notado a ella tanto física como emocionalmente? Estaba muchísimo más delgada de como la había visto antes Muy deprimida, está demasiado asustada No, no está bien Licenciada, ¿se lo comunicó a la madre de la menor lo que ocurría? ¿O convocó a la madre a una reunión para charlarlo junto a Laura? Sí Martín Fernández ¿Usted qué conoce a Pablo? ¿Cómo era su relación con Laura? Pablo es un tipo posesivo, sobre todo le gusta tener el control de la relación ¿Sus celos en qué se fundamentan? No, son celos infundados Martín Fernández, ¿en qué se basa para decir que el señor Pablo Torres era una persona celosa y que para él esos celos eran infundados? Porque no hay necesidad, no hay relación de estar todo el tiempo sobre la pareja y más revisando algo íntimo como puede ser el correo personal ¿Está usted consciente de que en un punto Laura le dio la contraseña del mail a Pablo? ¿La puede fundamentar? Porque es muy inductiva No hay lugar ¿Está usted consciente? Sí Procederemos a la cámara que sí ¿Cómo fueron los primeros meses de no viajo? No sé, eran lindos, yo estaba enamorada de él me pasó a buscar con la moto pero no le gustaba que sea algo con las amigas entonces la dejé de ver ¿Me podés relatar los hechos ocurridos el 15 de junio? Sí, yo quise hablar con Pablo porque la cosa estaba cada vez más difícil más violenta para poder separarnos de una manera amigable Le fui a su casa y empezamos a hablar y cuando yo le mencioné que me quería separar me empezó a gritar y llorar diciendo que era solo él, que no lo podía dejar y me empezó a insultar y en un momento me dijo si me dejás me mato, pero antes te mato a vos Muy bien, ¿la defensa desea llamar a su primer testigo? ¿Puede asegurar que fue el acusado quien atacó a Laura? ¿Puede afirmar que hubo agresión de cualquier tipo de parte de él hacia Laura? Afirmar, no puedo afirmar que hubo agresión porque yo no estaba presente cuando ellos estaban discutiendo o su conversación sí puedo decir que hubo gritos, pero de una pelea normal ¿Usted conoce al acusado? Sí ¿En qué ambiente? Es mi empleado, trabaja en el call center, turno mañana ¿Alguna vez usted vio a Laura Quintana o presenció alguna pelea o algo? No, nunca ¿Tiene usted un trato extralaboral con Pablo? Objeción Fue fundamental No viene el caso No, simplemente relación laboral ¿Podría contarnos cómo era su relación con Pablo y describirlo brevemente a él? Sí Bueno, nosotros somos amigos de hace muchos años y me parece una persona sumamente respetuosa siempre tuvo una buena relación con todos ¿Cuántas parejas de Pablo conoce? No, no llevo la cuenta de la mayoría ¿Cada cuánto veía a Pablo o ve? Cuando íbamos al colegio, ahora ya no tanto ¿La defensa tiene más testigos? No ¿El imputado desea declarar? Sí Pablo Torres, ¿cómo conociste a Laura? La conocí en un boliche, que es para mayores de 18 y ella es menor ¿Conoces sus pasatiempos? Sí, ella jugaba de handball y yo siempre la acompañé la llevaba en moto, esperaba que termine de entrenar, la llevaba a los partidos la íbamos a comer a veces, la pasé a buscar en el colegio yo disfrutaba acompañarla, verla jugar a handball y hacer lo que le gustaba ¿La amabas? Sí, mucho ¿Quiere recibir preguntas de la Fiscalía? No ¿No? Lo siento La Fiscalía desea hacer su delegato final Terminada esta etapa podemos constatar que Laura fue víctima de amenazas por Pablo Torres el día 15 de junio de 2016 La Fiscalía pudo demostrar por medio de la Cámara Gessel y sus testigos Este día tan especial tenemos la oportunidad de hacer historia por todas las mujeres que habitan la República de la Argentina A partir de este juicio y condena nuestra sociedad dará un paso más hacia adelante al merecido respeto que merecen las mujeres Por todo lo expuesto pido la pena de cárcel de Pablo Torres por cuatro años de presión efectiva Señores miembros del jurado Finalmente pudimos demostrar que no hubo prueba alguna de violencia ni de ningún tipo que pruebe culpabilidad en Pablo Torres, lo que demuestra su inocencia Basándonos en testimonios dados dejando en claro que Pablo Torres es una persona tranquila, razonable y comprensible Todos los aquí presentes escucharon y vieron lo mismo Además cualquiera es inocente hasta que se demuestra lo contrario Por lo tanto, cuento con ustedes para obtener una conclusión o un cierre para este caso que determine la completa inocencia del señor Pablo Torres Muchas gracias Yo quiero comentar que me siento mal porque me hayan acusado de algo que no cometí y que quedó demostrado que yo soy una persona tranquila, pacífica y que nunca cometí lo que dicen esos abogados Vamos a pasar un receso para que el jurado pueda deliberar su veredicto Chicos, lo que tienen que tener en este momento presente es las instrucciones que les dieron cuando comenzó el juicio que era que ustedes son los jueces de los hechos y esos hechos quedan demostrados a través de la prueba que se presentó a lo largo del juicio No hay ninguna prueba La prueba es el amigo que estaba en la casa El amigo escuchó pero no declaró nada específico porque pudo haber sido una discusión menor Lo único que podríamos tomar como prueba sería capaz el testimonio de la psicóloga porque es una profesional y eso pero capaz que no es suficiente para probar la culpabilidad Para mí tiene que haber más pruebas como para la persona culpable No hay ninguna prueba de delito de amenaza en sí Es una palabra contra la otra Nadie presenció directamente un hecho en el que él la estuviera amenazando Un hecho concreto Claro Solo lo que ella dice El jurado puede dar su veredicto Nosotros, el jurado encontramos al acusado Pablo Torres no culpable del delito de amenazas simples artículo 149 bis del código penal por mayoría especial Así lo declaramos Muchas gracias, vamos por finalizado el juicio ¿La pasaron bien? Sí Bien Se llevan una noción de lo que es el juicio por curados que en realidad lo más importante es la participación que todos pueden tener como ciudadanos de acá de decidir Pero no tienen que estudiar nada no tienen que hacer nada para los curados No No, no es un trabajo No, el padrón electoral del padrón electoral se hace un sorteo quedan excluidos del padrón electoral los que los que la ley dice no pueden participar como jurados de ahí se toman alrededor de no sé 50 personas y en realidad antes de que comience esto hay una audiencia que se llama la selección del jurado y en esa audiencia a partir de ahí es cuando el fiscal y la defensa empiezan a trabajar Gracias chicos Muy bueno, ¿eh? Gracias 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 Gracias